Vasos vacíos, de besos fríos, cambié de rumbo, me siento perdío Amor tardío, firme y profundo, por entrar en tu mundo estoy distinto y desconfío Mira, copas vacías por un corazón destrozado, alcohol y humo lo resumo y olvidado Mi identidad en un carnet caducado, voy machacado y ando tentado por el diablo pa' cruzarme al otro lado No sale nada como habías pensado, de día a día es otra vaina y el pasado se te ha cruzado Cuántas veces la han carao, cuántas veces se han callao, cuántas veces lo han jurado por Dios y te han fallao Yo mamé, me cago en todo, verdad absoluta, se me imputan altercados por disputa en cada minuta Si se ejecuta me amputan el alma a tu causa, o sea que hasta nunca que te jodan hija puta A estas alturas nada me extraña, no me engañan, no me dañan, no, en mi interior un gran vacío y mis entrañas Yo tengo el cariño y cercanía de los míos, tú no tienes más que el eco de esta canción Vasos vacíos Vasos vacíos A veces quiero evadirme Vasos vacíos Volverme pa' volver a empezar Vasos vacíos Hasta el juicio final, man Vasos vacíos Vasos vacíos A veces quiero evadirme Vasos vacíos A veces quiero evadirme Volverme pa' volver a empezar Vasos vacíos Hasta el juicio final, man Vasos vacíos, besos fríos en el alma Oh Dios mío, me encuentro perdido, baja y dame calma El corazón partido, tío, ¿quién se salva cuando el río enfureció? Sube y suenan las alarmas, baja el arma Y dile al barman que ponga otra ronda Yo invito al karma hasta que la conciencia responda Raperos clandestinos, bambas letras bomba Saltar rampas del destino hasta que los sueños se rompan Ey, compa El viento sigue en contra y yo fumando verde Flotando en mi pompa Cual fucking hippie en albergue Nos saltamos las normas, empujamos a la suerte Mi gente no se conforma, aquí está el pueblo que no duerme Ya levantamos la voz, rompimos cadenas Mientras otros olvidaron el origen del problema Cansados de besos fríos y un amor que quema Descansan vasos vacíos debajo en la luna llena Vasos vacíos Pueblo que no duerme Vasos vacíos A veces quiero evadirme Vasos vacíos Y volverme pa' volver a empezar Vasos vacíos hasta el juicio final, man Vasos vacíos Pueblo que no duerme Vasos vacíos A veces quiero evadirme Vasos vacíos Y volverme pa' volver a empezar Vasos vacíos hasta el juicio final, man Yo soy de irme y dejo vasos vacíos sin despedirme Evadirme para sentirme firme ¿Y para qué decir mentiras? Se giran al corregirme Debí elegir medidas en la huida Pa' no hundirme Decirme que firme Dicen raptalos Ando con vándalos Acostumbrados a escándalos Aguantando a los palos Valos tachan de ser malos Light man for squalos A los cuales cierran párpados Y exhalo y sale flow Yo dejo escapar la voz De Big Boss el jefe Cargando si a me que trefe Debe defender el paso Vienen escasos de fe y sé Que pude estar contigo Y ya no quise Porque pise tu terreno Y deslice Rompí las hélices Y busqué otro camino Pa' conseguir ser felices ¿Qué dices? ¿Quieres que simpatice with your sound? Día a día improvisando Somos Toled Underground Jump around, men Jump around Vasos vacíos Pueblo que no duerme Vasos vacíos A veces quiero evadirme Vasos vacíos Vuelve para volver a empezar Vasos vacíos Hasta el juicio final, man Vasos vacíos Pueblo que no duerme Vasos vacíos A veces quiero evadirme Vasos vacíos Vuelve para volver a empezar Vasos vacíos Hasta el juicio final, man Vasos vacíos ¿Tran a muck me off? Well, shut up I'm only fucking about on that What you mean fucking about? What? What you mean what? You know, just Well, don't fucking just You gotta have it You trying to wind me up? I'm not trying to wind anyone up I'm fucking serious I'm fucking serious You're trying to wind me up No matter where you were